¿Qué es un ejercicio democrático que nos permite elegir a ciudadanos que van a ocupar los altos cargos de la magistratura? Pero además también es un ejercicio pedagógico que nos permite conocer cómo funciona y qué órganos están encargados de administrar justicia en Bolivia. Nos vamos a involucrar nomás en saber y conocer cómo están conformados el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental. Son cinco entidades que de alguna manera se encargan de administrar justicia en Bolivia. Entonces creo que conocer eso es importante y por ello es bueno que la ciudadanía se involucre, participe, discuta, debata con ideas también de su punto de vista. Evidentemente quiero indicar que acabo de emitir mi voto como ciudadano cumpliendo con el deber que está previsto por la Constitución y las normas electorales y de esta manera estamos dando un paso más para fortalecer la democracia en nuestro país eligiendo a nuestras propias autoridades que van a regir en este caso los destinos del sistema judicial. En aplicación de la nueva Constitución Política del Estado es la segunda oportunidad y considero que cada proceso electoral de esta naturaleza significa dar un paso más en la reforma del sistema judicial. Quienes elegían a las autoridades del sistema judicial eran los políticos, quienes en contubernio se ponían de acuerdo para elegir inclusive a gente que no tenía el curriculum necesario y que hoy con carácter previo a ir a una elección es el órgano legislativo plurinacional el que elige justamente a los candidatos para que puedan estar participando en las justas electorales. Antes no había este tipo de depuración, la primera depuración lo hacen justamente los de la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la segunda es pues el pueblo, a través del voto el quien da la confianza al candidato que mejor perfil profesional tiene y quien va a garantizar también en este caso una transparente administración de justicia.